Sí, participa la Orquesta Clásica de Orizaba, el Grupo Afaido acá de Córdoba. Es un tributo a los Beatles. Queremos que todos los que somos amantes de ese género musical y los que no, también participemos en ello. Por eso que estarían aportando, cooperando con bomberos, todo lo que se recaude va a ser para entregarlo a bomberos. Debido a que tienen que traer un camión que les fue donado en Estados Unidos y hay que traerlo a Córdoba. ¿Ese traslado cuánto es el costo? Nos hablan de un costo de 100 mil pesos. Nosotros queremos aportar por lo menos la mitad. Si podemos hacer un poco más, creo que, qué bueno, pero por lo menos la mitad. Y que para eso estamos organizando este evento. ¿El concierto será en Teatro Pedro Díaz? ¿A qué hora? ¿Y cuánto sería? Teatro Pedro Díaz, 8 de la noche, 11 de mayo, próximo. Y el costo es de 200 pesos el mule. Verdad, muy accesible. ¿Cuántas personas cree que vayan a ese escenario? ¿Cómo se espera? Esperamos que forman la presencia de 400 personas. Al teatro le caben 420. Entonces esperamos que sean 400. Llevamos una buena que te haya boletos vendidos, pero no haya falta. ¿En dónde los podría darse? En el heroico cuerpo de bomberos, el Pérox que está aquí, el pasaje Yamel. Sí, hay otros más que no recuerdo dónde se ubican, pero que en esos dos lugares. ¿Tendrán un número de telefónico? 271-714-1050. Nos hablan y necesitan boletos, se los podemos llevar. ¿Qué tan importante es apoyar al cuerpo de bomberos de la ciudad de Córdoba? Muy importante, puesto que estos señores están en todo momento dispuestos a salvarnos la vida de cualquier peligro que haya. Incendios, abejas africanizadas, muchas cosas que participan. Entonces que somos los héroes, los señores a los que tenemos la obligación moral de apoyarnos.